El Evangelio de San Marcos Del Evangelio de San Marcos, capítulo quinto, de los versículos uno a veintinueve. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a la orilla del lago a la legión de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio donde vivía en los sepulcros un hombre poseído por espíritu inmundo. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos. Nadie tenía fuerza para domarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó a voz en cuello. ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo, ¿Cómo te llamas? Él respondió, me llamo legión porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos, osando en la falda del monte. Los espíritus le rogaron, déjanos ir y meternos en los cerdos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y la piara, unos dos mil, se abalanzó roca abajo y se ahogó en el lago. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Palabra fundamental de Jesús. Recordemos, es un espíritu en el mundo, es una persona que está poseída del mal. Y entonces está atormentada y entonces va a los cementerios, lugar de muerto. Y entonces va y está lleno de furia, lleno de ira y estaba lleno de angustia. Y grita y grita. Y por eso al encontrarse con Jesús, entonces pues llega a decirle que realmente pues no tiene que ver nada con él. Que lo deje en paz, que lo deje seguir destruyéndose y destruyendo. Pero Jesús le dice, no, cállate, demonio, sal de él. Y aquel hombre queda sanado, serenado. Y su cementerio se le convierte en lugar de vida y en lugar de paz. Y puede volver y estar incrustado en la vida ya común, en la vida bella y feliz. Así debe ser nuestra existencia. Cuando veamos que el mal está en nosotros, que el demonio está en nosotros, debemos nosotros estar firmes, estar fuertes, no dejarnos. Y para ello está Jesucristo. Jesucristo, aleja de mí el mal. Jesucristo, di también en mi corazón, demonio, cállate, sal de él. Tú que le estás haciendo daño, tú que lo estás destruyendo, cállate, sal de él, déjalo en paz. Cada uno de nosotros hoy puede decirle al Señor, Señor, Sáname de aquello que hay malo en mi corazón, de ese demonio que a veces me convierte casi en un monstruo porque me hace injusto, me hace falto de caridad, me hace lleno de ira. Señor, lléname de tu inmenso amor, lléname de tu inmensa gracia. Que el Señor nos bendiga y guarde en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.